En promedio, este año por mes, fallecieron 10 excombatientes de Malvinas. En muchos de los casos, por la falta de atención. Por eso, realizaron hoy en todo el país protestas en el PAMI. En Roca, también. Con el actual gobierno, hace más de un año y medio que venimos trabajando, negociando, charlando con el anterior director, Regazzoni, planteándole nuestra problemática. Y la verdad es que, mes a mes, seguimos teniendo reuniones muy amables en Buenos Aires, hablar con jefes de prestadores médicos, con subgerencias y demás, pero no hay soluciones. El problema que tenemos es que no tenemos atención médica. Hay provincias que directamente no tienen atención médica. Chaco no tiene ninguna prestación médica para el veterano de guerra. El veterano de guerra, a la edad que tenemos hoy, 54 o 55 años para arriba, la mayoría, el estrés postraumático que ha causado un evento como la guerra en el año 82, empieza a verse cada vez más fuerte. Y para que te des una idea, el día de hoy, en lo que va del año 2017, perdieron la vida 69 veteranos de guerra. 69 héroes de la patria están muriendo 3, 4 por semana. En la provincia de Río Negro, ¿cuál es la situación? No, la provincia de Río Negro no es tan conflictiva como otras. No somos muchos, somos 150, 154. La atención es de las medias tirando para buenas en nuestra provincia, pero no es lo mismo a nivel nacional. Y no tenemos la atención tampoco digna que deberíamos tener. Y un ejemplo, en la provincia de Río Negro hace 11 años que no tenemos atención psicológica. Ni para el veterano, ni para el grupo familiar. Hoy Río Negro está bien y Santa Fe está mal. Nos ha pasado que después, a lo mejor dentro de 6 meses, Río Negro está mal y sube a Santa Fe. Permanentemente van cambiando las realidades de las provincias. Entonces hoy estamos bien, pero no nos garantiza que dentro de 6 meses estemos bien. Los reclamos de veteranos de guerra no son actuales, no son de hace un año, sino que vienen de hace muchísimos años. Por ejemplo, en Río Negro hace 11, 12 años que carecen de lo que es cobertura psicológica. Desde que nosotros estamos en la función de la dirección, lo que estamos intentando por todos los medios es descubrir ese déficit de prestaciones psicológicas, más que nada. Pero lo que es en cuanto a prestaciones médicas, hemos logrado un abanico muy grande para lo que es veterano de guerra, para la cobertura de todo lo que es relativo a lo médico, reitero. Bueno, nosotros ahora tenemos pautada entrevista con psicólogos a nivel local, en General Roca y en el Valle, para tratar de incluir estos psicólogos como prestadores de veteranos de guerra y posteriormente ir extendiendo esa cobertura al resto de la provincia de Río Negro, que es por ahí la mayor deficiencia que hoy tenemos en lo que es nuestra provincia, la cobertura de psicólogos a favor de los veteranos de guerra. Es por promesas incumplidas de la obra social nuestra, de solucionar lo que es la prestación médica, medicamento, atención oncológica, prótesis. Lo que va de este año ya, inclusive anoche falleció otro compañero, ya son 66 lo que va del año, y la mayoría con esta problemática de falta de atención de la obra social, que estamos acompañando en todo el país, porque hay compañeros en otras provincias que la única obra social que tienen es esta y la que le está faltando la atención.